Iniciamos este bloque pidiéndole disculpas al periodista y médico doctor Nelson Castro porque este rol de criticar a los pacientes pero también a los médicos solo lo cumple él en general en el periodismo argentino nosotros también nos vamos a permitir como programa periodístico criticar a los médicos de nuestra querida presidenta Cristina Fernández ahí lo tenés en pantalla por indicación médica Cristina no lee los diarios ni ve los noticieros las noticias de Clarín si puede ver un documental, si puede ver un largometraje o una tira si, si, pero no algo que pueda generarle tensión a ella noticias por ejemplo de Jordania, de algún país africano tampoco la afectarían en principio debería poder hacerlo pero donde creemos que está el error médico a ver en haberla excluido de todos los programas periodísticos y de todos los diarios claro porque alguno tiene que, Telam tiene que leer digamos que peligro hay que Cristina Fernández le, doctores a usted nos dirigimos, a ustedes nos dirigimos, donde está el peligro que Cristina Fernández vea tiempo argentino o página 12 o ingrese a la página de Telam o compre la revista 23 o vea la TV pública claro 678 el noticiero de la TV pública son todas cosas que le pueden hacer bien visión 7 visión 7 viste que el óptimo es visión 10 no tiene que ver, claro si, si, cuando tenés la máxima calificación es visión 10 pero no es por eso, es porque está ese canal 7 ah, perdón bueno, entonces que nos parece que los médicos la han cuidado en exceso que han sobreactuado y que no tienen una lectura de cómo es la distribución y el enfoque de los medios periodísticos que tenemos nosotros así que nos permitimos desde esta humilde columna desde esta humilde coordenada sugerir un relajamiento yo les diría también los médicos que salgan de la burbuja porque generalmente la gente que practica su profesión en demasía que está solamente practicando diríamos las ciruquías o tratando de ayornarse con respecto a lo que va saliendo en su ámbito médico se abstraen y no saben lo que sucede no saben que no todos los medios pueden afectarla entonces le decimos a los médicos salgan un poco a la calle vean un poco los medios para saber exactamente qué es lo que tienen que diagnosticar